que onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo amigos estamos de vuelta en su máquina favorita estamos de vuelta en la máquina de las vaquitas y hoy vamos a hacer un experimento amigos bueno no un experimento un truco que me dijeron vamos a ver si nos funciona el día de hoy vamos a sacar todas 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 las vaquitas rojas amigos ahorita no lo voy a estar apretando porque según yo no me las va a dar pero vamos a estar echando a puro rojo puro rojo de un peso y me dijeron que en una después de varias que le eche me la tiene que soltar así que pues vamos a ver si es cierto amigos hasta el momento y le vamos a ir contando hasta el momento mira llevamos una esta sería la segunda ya como a partir de la número epale 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 a partir del número 10 ya le vamos a empezar a picar a ver si nos la suelta pero por el momento no nos vamos a alcanzar por el momento nos la vamos a llevar así tranquilitos con calma y sin cansarnos mira esta está muy buena ojalá nos llegara a soltar esa pero pero pues no está de 41 pesos a ver si la llegara a soltar hija de madre parece ser como que si la quiere soltar pero no la suelta ya cuando está llegando hasta acá se la lleva esta es la tercera vamos por la cuarta si es la cuarta verdad creo que es la cuarta en la verdad ya ni me acuerdo nada por ahí vámonos por otra más puro roja vamos a sacar amigos puro roja puro rojo puro rojo uno más vamos dándole fuerza a esta cosa es hasta de 26 le sacamos ahí y voy a aplicar así como que con calma no lo voy a aplicar fuerte yo sé que no me la va a dar yo sé que no me la va a dar creo que este es el tiro número ay caray la roja ahí está ahí está vente chiquitita creo que este es el tiro número 8 9 10 creo que es el tiro número 8 más o menos yo sé que no me la va a soltar amigos yo sé que no me la va a soltar pero ahorita tiene que soltarla tenemos que hoy sí o sí sacar la roja además también estuve leyendo de sus comentarios ay la roja estaba al principio se me fue que me decían en los comentarios que si sacaba la maría que me podía soltar un bonus eso eso no estoy seguro también tenemos que comprobarlo pero por el momento sólo vamos a estar así creo que llevamos 9 pesos gastados no estoy seguro si 8 o 9 pesos así que ya le vamos a empezar a picar ya le vamos a empezar a picar amigos a ver si la podemos sacar vente 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 ahora sí ya nos vamos a cansar ya me está doliendo el brazo y eso que apenas es el primer intento uno más puro rojo puro rojo esperamos mira se está muy buena vente 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 nada amigos nada 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 es el segundo intento que le hacemos van 12 pesitos creo yo voy a hacer no sé cuántos van no estoy muy seguro pero según yo van 12 así que voy a decir que van 12 puro rojo ahora sí ya me está me está pesando porque ahora sí me cansa vamos ese es el tercer intento vamos por uno más vamos por uno más hasta que salga nada amigos cuarto intento nada lo malo es que mira si me la llevo a sacar y por ejemplo le echo 20 pesos y me da la de 20 pues no va a valer tanto la pena si nos llega a tocar la roja esperemos que nos toque una como de 40 mira esa está muy buena y 44 está buenísima nada 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 no me hace cansarme no me hace cansarme vamos por un intento más esperamos la roja esperamos la roja esa de 39 también está muy buena era de esperarse de esperarse que no me la soltara creo que ya con este llevo gastado 17 pesos más o menos 16 no me acuerdo le damos vamos 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 18 pesos esperamos la roja mira esa de 45 que buena nada 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 no quiere amigos no quiere ya me cansé ya me cansé ese sería el tiro número 19 vamos esa de 41 no amigos no quiere soltarla no quiere soltarla ya le he echado 20 pesitos vamos a ver si con los 20 ya me la quiere soltar está de 24 no está tan buena pero si me la suelta ni modo no quiere amigos yo le voy a echar 50 pesos a ver si me la llega a soltar si no me la llega a soltar con 50 pesos yo no sé amigos ya es imposible sacar esa cosa yo ya me cansé ustedes que creen amigos antes de terminar de ver el vídeo díganme en los comentarios creen que me pueda sacar esa rojita si solamente le doy a esa porque yo lo estoy haciendo porque ustedes me lo dijeron vamos ya me cansé amigos ya me cansé ya me cansé ya me cansé uno más uno más tiene que salir tiene que salir esa roja no puede ser amigos no el brazo me va a quedar fuertísimo después de esto eh fuertísimo que me va a quedar el brazo esperamos... si... esa ya no me conviene porque esa aquí es de 21 esa ya no me conviene porque esa es de 21 y le he echado como 25 más o menos vamos a esperar vamos a esperar tiene que salirnos una como de 40 pesos pero... no amigos esto es un fraude esta méndiga roja nunca va a salir eh esa roja no va a salir mira esa de 46 no puede ser no puede ser esperamos la roja 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 frente no sale amigos no sale llevo 28 pesos gastados y no me ha salido y estoy muy cansado mira esa de 44 vamos vamos no amigos no me va a salir no me va a salir tiro número 29 tiro número 29 vamos por la roja no no sale no sale no sale amigos no sale tiro número 30 ya llevamos 30 pesos eh llevamos 30 tiros aquí no esa de 24 ojalá que ni me salga les juro que le estoy haciendo lo más rápido que puedo tienes que salir tienes que salir no me iré hasta que me salga la roja otro intento más fallido no me voy a rendir no me voy a rendir maquinita mira me sale la primera vamos estoy muy cansado amigos estoy muy cansado se los juro que estoy muy cansado pero me tiene que salir yo le voy a echar los 50 pesos a ver si es cierto a ver esperamos no amigos todavía no todavía no vamos otra vez este sería mi peso número 35 vamos a ver si ya me la da no amigos estoy muy cansado ya no puedo más no puedo más les juro que estoy súper cansado le voy a echar 40 amigos no le voy a echar los 50 la verdad ya no puedo más con esto mira imagínate que me da esta nada amigos nada nada amigos nada estamos muy cerca del final muy 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 cerquita del final esperamos yo me siento muy estafado amigos la neta no creo que me la de y si me la da cuando llevo unos 40 pesos si me da una de 44 pesos esta cosa no vale la pena amigos no vale la pena cansarse tanto para ganarte 5 pesos mejor no no me la va a dar amigos no me la va a dar no me la va a dar no me la va a dar le voy a echar los últimos 2 pesos en vez de 50 le voy a echar 40 porque ya no puedo más les juro que le hago lo más rápido que puedo les juro que le aprieto lo más rápido que puedo pero no quiere salir vamos a echarle el último peso este sería el peso número 40 esperamos que salga una buena vaca mira esa de 45 sale ganas no amigos ya no puedo con esto amigos le intenté le eché 40 veces a la vaca roja y no me salió yo sé que si lo hubiera echado a esta o a esta o a las otras pues si me los hubiera dado pero esa no espero que les haya gustado este vídeo amigos ya probé otro truco más de los que me dijeron y no quiere salir dejen su like dejen sus comentarios dejen sus trucos sus retos que quieren que haga aquí nos vemos en el próximo vídeo bye y y y y y y